Que te vaya muy bien, vamos con los estilos musicales Estilos musicales Los profesores, los productores musicales le han entregado también por sorteo Distintos estilos a los cantantes A Don Juan José Herrera Juan José Herrera, opción 26 Le tocó la onda disco Claro que sí, y el hombre tuvo que buscar pista Agenciarse una que estuviese en el tono de un masculino Y aquí está Don Juan José Herrera Celebration de Cool and the Cat Celebrate good times, come on Celebrate good times, come on Celebrate good times, come on It was party going on right here A celebration, the love throughout the years Celebrate your good times And your love are too We've gone celebrate your party with you Come on now Celebration Let's all celebrate and have good times Celebration We've gone LEDs Let's play around here We've gone celebrate and have good times It's time to come together It's up to you Want your pleasure ¡Suscríbete! 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 José Herrera, opción 26, venga para acá Don Juan José, venga a escuchar al jurado, le tocó difícil, la onda disco es difícil, es fácil, la había cantado alguna vez onda disco, es primera vez, la primera vez, es mi primera vez, es mi primera vez, primera vez que canto onda disco, pero me encanta, me gusta, vamos a ver cómo le fue, Amaya, tú sabes hablar inglés, un poquito, entiendes la letra de la canción, me la puedes decir el estribillo, Sí, celebremos esta noche, vamos a la fiesta, tengamos un buen momento, ya que sabes la letra, me parece que tú tienes que incentivar a la gente a celebrar, a pasarlo bien, everybody around the world, o sea, todo el mundo alrededor del mundo, toda la gente alrededor del mundo, oye, a ver, Catherine, estamos hablando en inglés, te estás riendo de cómo yo hablo inglés, yo también me puedo reír de cómo tú cantas en inglés, No, te digo, no, te lo advierto, te lo advierto, o sea... No te escucho, Catherine, dígame Catherine. No, yo estoy iglesiando con mis compañeros, ahora tengo que estar aquí como estatua para no molestarte, Amaya. Pero me parece, me parece, a ver, Catherine, me parece que una de nuestras participantes, que se ha pasado seis meses cantando canción en inglés, haciendo wow, 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 no tiene moral para reírse cuando otra persona pronuncia inglés. Para eso estoy estudiando y aprendiendo, y tú como moral, si hablás Amaya, eres jurado y no deberías criticar de esa manera a nosotros. Perdón, ¿tú sabes cómo yo tengo que criticar? Bueno, yo pido un poco de respeto porque nosotros estamos trabajando sobre Juan. A ver, yo creo que vamos a mediar un poquito, ¿eh? Vamos a mediar un poquito. La Catherine, bueno, se sintió, por lo que tú le dices, Amaya, te puede molestar, está bien, que ella haya estado... Está bien, es que a mí me parece una falta de respeto hacia Juan José, hacia nosotros. Sí, está bien. Nosotros estamos tratando de que aprendan. No es solo criticar por criticar. Yo sé, yo sé. O sea, estamos tratando de que Juan José la próxima vez diga que con muchas ganas que quiere celebrar, invita a la gente a bailar de noche, de eso se trata. No se trata de hacer parodia de todo y hacer chiste de todo, se trata de un aprendizaje para que cada día sean mejores y encontremos a los mejores artistas. Y yo creo que todo, o sea, hay momentos para ser chiste y hay momentos para no. Yo creo que yo también di el pie para que todo echará en talla. Yo dije, around the world, así como el... ¿eh? Pero tú por último eres el conductor, el tío conductor. No, está bien. Está bien, está bien, yo lo sé. Pero... No se están viendo around the world. Pero me pongo al que le venga... Arriba, lo gallino también. Al que le venga el sallo que se lo ponga, yo me lo pongo también. Perdone por lo que me corresponde. Bueno, en todo caso yo creo que es más relevante la participación de Juan José en esta historia. A mí me gustaría hacerte otro comentario que tiene que ver con los gritos, que ten cuidado porque estaban descolocados. Entonces ten cuidado cuando lances esos gritos, que no sé si estás acostumbrado, esto fue la primera vez, de colocarlos bien, vocalmente. Muy bien. Don Jaime Coloma. Jaime Coloma. Bueno, veo que en esta competencia vamos a estar delicados de cutis harto rato. Yo creo que es la partida porque obviamente son pruebas nuevas. Espero que sea la partida en realidad. Eh... A ver, Juan José. Yo no... Yo no soy muy delicado de cutis y tiendo a no ser tampoco muy diplomático. Juan José tampoco. Esta es la primera vez que tú cantas disco. Yo te diría que es la primera vez que cantas disco, ¿cierto? Yo te diría que fuera la última. Eh... Juan José era un poco delicado a la hora del cutis. No, sí, sí. Está bien, está bien. Juan José se le voy a hablar firme. Por lo mismo. Él es súper claro cuando quiere decir las cosas. A ver, yo te he escuchado cantar cosas con mucha energía y muy bien. Recuerdo la quintalada... La quintalada. La tenía preparada, balanzada. Y me pareció muy bueno. Y me llama la atención que tú teniendo esa energía acá te hayas desinflado de la manera que te desinflaste. Por eso es mi propulsión, en realidad. Creo que cuando uno a uno le pega, es mejor obtenerse. Pero Jaime, ¿le puede tocar un estilo que el hombre no se maneje? Por supuesto. Entonces la invitación es no que sea la última vez. Si le toca de nuevo, que lo haga mejor. Que trate de mejorarlo. Pero que sepa que es un problema de energía, básicamente. Más allá de que te desafinaste varias veces. Yo creo que tú te diste cuenta de eso. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!